Bueno chicos, es momento de hablar del camino de José Serpa en el Giro de Italia 2009 y 2011. Empecemos en orden cronológico, que además fue su mejor actuación, mostrándose en etapas como la 12 quedando noveno, o también en las de alta montaña 16 y 19. Esas dos jornadas tienen algo en común, en las dos Serpa quedaría noveno y Carlos Sastre ganaría. Su gran rendimiento haría que quedara 13 en la clasificación general, esperen, esperen. Así está mejor, otra vez noveno si quitamos a todos los dopados. Nuestro ciclista colombiano demostraba de qué estaba hecho y mucho mérito a Menchov, que le ganaba dos dopados. Pero vámonos al 2011. Quinta fracción y al León Serpa le faltaron 8 segundos para llevarse la victoria. Aunque en la decimoprimera estuvo más cerca perdiendo el sprint de media montaña con John Garrett, Joaquín Rodríguez y Giovanni Biscotti. El gran José Serpa.